Búsqueda de sobrevivientes de una LUT en Brasil. Decenas de bomberos y voluntarios trabajaban el lunes en busca de sobrevivientes al deslizamiento de tierra ocurrido en el estado de Sao Paulo. Los bomberos han registrado una decena de muertos en este deslave. En la casa de mi vecino, si abres la puerta, del lado del muro hay un barranco con tres víctimas. El padre y el hijo están abrazados. Tienen que romper este muro para sacar a la gente de allí. El aludo ocurrió como consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado la región desde el viernes y que en total han dejado una veintena de muertos, incluidos ocho niños. En el lugar del deslave, las esperanzas de encontrar sobrevivientes disminuyen. Piensan que hay gente allá, que Dios los ayude si están vivos. Ayer alguien estaba pidiendo ayuda, hoy ya no llama. Están tratando de sacar el cuerpo de allí, vivo o muerto. En tanto, viviendas que quedaron en pie están amenazadas con derrumbarse por la empinada pendiente. Más de 1,500 familias fueron desplazadas por la emergencia en el estado de Sao Paulo. La mayoría de los deslizamientos de tierra mortales en Brasil ocurre en zonas de viviendas construidas de manera precaria y levantadas en laderas de colinas. La actual temporada de lluvias también ha dejado víctimas y daños en los estados de Bahía y Minas Gerais.